Como todos sabemos, la temperatura para que las vacunas se mantengan en buen estado es fundamental. Y en el área de salud de Pérez Celedón quieren garantizar al máximo ese aspecto. Es por eso que desde esta semana cuentan con estas cajas frías para el transporte de vacunas. Una forma más segura, con mayor eficacia, de mantener lo que se llama la cadena de frío, que es una temperatura entre 2 y 8 grados. Utilizando estas hieleras especiales, que se llaman cajas frías para vacunas, pues vamos a mantener la temperatura entre 2 y 8 grados. Esto se transforma en seguridad para el paciente, para todos los que somos pacientes, que necesitamos vacunas en el área de salud. En una zona como Pérez Celedón, con distritos donde las temperaturas superan hasta los 35 grados, estas cajas son más que importantes. Estas cajas, independientemente de si se transportan al sol o no, ellas van a comportar las temperaturas de esta zona. Pero igualmente nosotros hemos tenido las precauciones necesarias y además de eso, pues las trasladamos en camión para que vayan totalmente techadas. Entonces todavía mejor el respaldo que tenemos. Todo lo que requiera frío será transportado en estas cajas. Todo tipo de medicamento que requiera estar entre esa temperatura para su traslado a los diferentes países, los puestos de vacunación o los puestos donde los usuarios requieran esos medicamentos. Entonces todo lo que requiera de eso se va a trasladar mediante estas cajas frías que antes no teníamos y ahora ya tenemos suficientes para nuestras necesidades. ¿Cuál es el proceso que llevan para transportar las vacunas en este tipo de cajas frías? Del congelador, esos paquetes que tenemos en el congelador son paquetes de hielo que tenemos que ponerlos durante 45 minutos a descongelar. Una vez que estén totalmente descongelados, bueno, no totalmente descongelados, sino que ya tengamos la coexistencia de agua con hielo, los secamos y los colocamos según las instrucciones en cada una de las hieleras y una vez que ya los tenemos así colocados, entonces también colocamos las vacunas. Volvemos a colocar alrededor de otra capa de esos paquetes que ya están descongelados y herméticamente se cierran esas vacunas para el transporte. Esta herramienta tiene muy satisfechos a los miembros del área de salud del Valle del General. En este momento para enfermería tenemos 10, eso es suficiente, es bastante y nosotros estamos muy satisfechos con esta nueva adquisición. Las vacunas son medicamentos muy delicados. Cualquier vacuna es un medicamento que nosotros lo chineamos, pero mucho. ¿Por qué razón? Bueno, porque si se puede dañar tanto si se calienta como si se baja mucho la temperatura. Una vacuna que se vaya a congelar puede causar reacciones adversas en los pacientes y puede no tener el efecto deseado. Un aliado más para transporte seguro de cualquier vacuna que usted necesite.